No me animarás a la noche, a vivir constantemente enamorada, a sombra los ojos de madrugada. No me lo que ni a tus ojos, ni a tus patos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu blanco, no te dejo. Ni a tus besos, no los tiene cualco boca, ni a la fuerza, ni a tu blanco, no te dejo. No me lo que ni a tus ojos, ni a tus patos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu blanco, no te dejo. No me lo que ni a tu blanco, no te dejo. No me lo que ni a tus patos, ni a tu blanco, no te dejo. No me lo que ni a tus patos, ni a tu blanco, no te dejo. No me lo que ni a tus patos, ni a tu blanco, no te dejo. No me lo que ni a tus patos, ni a tus patos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu blanco, no te dejo. No me lo que ni a tus patos, ni a tu blanco, no te dejo. No me lo que ni a tus patos, ni a tu blanco, no te dejo. No me lo que ni a tus patos, ni a tu blanco, no te dejo.